Ey, que tranza, ya se que pues no me canso de decirte una y otra y otra y miles de veces mano Que eres mi f*** favorita, pero pues es cierto no puedo ir ni un minuto al lado de ti Te necesito, te amo, es el maniaco, Moisés Garduño nos controles Seismos Records Mi f*** favorita, siento que mi corazón palpita Escuche señorita, si es que me derrita, eres la más bonita Mi f*** favorita, siento que mi corazón palpita Escuche señorita, si es que me derrita, eres la más bonita Eres la más bonita, chaparrito, chaparrita, mi corazón levita, ya lo sabe señorita Ella me resucita y a la vez que me derrita Mariposas en la panza como coste lagrimita, quiero yo que se repita Mi corazón si palpita, desesperado grita, ella es mi f*** favorita Mi amor no se quita, ni se borra, ni se agita Se volvió mi kriptonita, la convertí mi morrita Tú, mi cielo blu, con tatu, con exactitud, contigo hasta la taud Tú, mi cielo blu, con tatu, con exactitud, contigo hasta la taud Mi f*** favorita, siento que mi corazón palpita Escuche señorita, si es que me derrita, eres la más bonita Mi f*** favorita, siento que mi corazón palpita Escuche señorita, si es que me derrita, eres la más bonita Sí, pues para que digas que, pues me das tanta inspiración Que no hay otra palabra para poner que terminenita Eres la más bonita, chaparrita La cuido con pita, ella es pura dinamita Siempre risa y risa, yo el lobo caperucita Nunca ella me vista porque ella me necesita Si me p*** pues se agüita la verdad, ta mamacita Tú, mi cielo blu, con tatu, con exactitud, contigo hasta la taud Tú, mi cielo blu, con tatu, con exactitud, contigo hasta la taud Mi f*** favorita, siento que mi corazón palpita Escuche señorita, si es que me derrita, eres la más bonita Mi f*** favorita, siento que mi corazón palpita Escuche señorita, si es que me derrita, eres la más bonita